hola chicas buenas tardes bienvenido bienvenida a susurro del papel y esto que estáis viendo que diréis esto que es esto es un paquetillo que me ha mandado eva del canal scratch y eva voy a enseñar las dimensiones para enseñaros la etapa a la dirección oye más o menos para que lo veáis de el paquete que me ha mandado eva y si queréis quedaros que lo abrimos y vemos juntas lo que ha mandado en este paquete vale venga pues empezamos vamos a sentar entonces vamos a abrir la caja yo enseño lo que lo que viene la caja sin dañar mucho la verdad que no lo que mandaba mandaba la vida Pues ya la he abierto Os voy a enseñar más o menos Cómo viene una caja Así por encima Si es que yo creo que no tiene ni un hueco Para meter nada más Entonces vamos a ir abriéndolo ¿Vale? A ver qué es lo que nos ha mandado Eva del canal Scrap Vamos a empezar Mirad los paquetitos como vienen Mirad qué bonito Este es el primero que sale Mirad qué lacito más bonito Qué brillo más bonito tiene Mirad qué brillo más bonito tiene este lazo ¿Ves? Muy bonito, las moñas perfectas Y vamos a ver lo que Eva nos ha mandado Que siempre, siempre, siempre La verdad es que Se supera, ¿eh? Cada día, a mí me encanta Lo que hace ¿Qué pone aquí? Ah, Merry Christmas Este, vamos por el packaging Ya lo vemos Y vamos a ver lo que trae Este paquetito A ver si no tengo que abrirlo mucho Van a romper el papel Que no quiero que se rompa Este ya está Vale, ya sabéis que los papeles los reciclo Yo por lo menos los reciclo Mirad qué bonito me lo ha puesto en esta bolsa De organza Me ha puesto esta maderita con este angelito Mirad qué pinzita Que va colgada de esta pinzita En dorada Qué mona Qué mona Y me ha mandado Pues esto lo que ha querido Porque madre mía Que hay aquí paquete Jesús Mirad Mirad Me ha mandado estos dos gorritos Que están plastificados Que se le dará uso Para otro trabajo Y me ha mandado Me ha mandado esto Que pone hello Que es una botita Con dos shakers Esta botita Mirad Qué mona Y esto Que es una bola de nieve ¿Veis? Que es muy chula Y esta que también Es chulísima Después me ha mandado Este marquito Que se lo mandé yo a ella Y ella me lo ha vuelto A mandar a mí De regalo Porque no se acordará Quién se lo mandaba Se lo hice yo Y está muy chulo A mí por lo menos me gusta Pero ya no se lo vuelvo a mandar Ya me lo quedo amiga Así que Este Que lo hice yo Y ella me lo ha vuelto A mandar a mí Llevaba Sí Llevaba shaker Y en el corazón Lleva otra shaker Aunque no se aprecie Lleva ahí una shaker Que es de purpurina roja ¿Vale? Y ponía Muero de amor Así que este Pues nada Le voy a poner yo Un colgantito Y se lo pondré A mi arbolito de navidad Porque a mí me gusta La verdad Por eso se lo mandé Si no Una cosa mal hecha No se lo mando Y ella no se acordaría Que se lo mandé yo Y me lo ha vuelto A mandar a mí Y a mí me gusta Así que para mí Me ha mandado Este Que este me parece Que también Se lo mandé yo A ella Sí Este también Se lo mandé yo A ella Creo que también Sí Porque estas pegatinas Son mías Y el packaging También Y esto ¿Veis? Se lo mandé yo A ella Y ella me lo ha vuelto A mandar a mí Pero a mí Me gusta Para ponerlo En mi árbol de navidad Me ha vuelto A mandar esto Y esto Que te lo mandé yo A ti Pero esto lo guardo yo Para Para ponerlo En mi árbol de navidad Y me ha mandado Mira me lo manda aquí Que hace como Una especie de Eso que hace Que se pone Algo duro Para escribir Y eso Esto Es muy chulo Y me ha mandado Unos tag Que están cosidos Tienen tul Y creo que es Este Este Y este Que este También lo hice yo Este es mío Y este también Este va Me ha vuelto A mandar Lo que te mandé Y este Va aquí dentro ¿Veis? Bueno aquí En este Y va en este Entonces ya ha cogido El paquete El primer paquete Que ha pillado Y me lo ha mandado Y me ha mandado Lo que yo le mandé Así que Bueno Pues tú me lo mandas a mí Yo te lo mando a ti Y así estamos aquí Esto lo hice yo Y ya me lo ha vuelto a mandar Bien pues Este sí Este volverán a ir Pero no para ellos Ya irán a otro inter Y en otro Y en otro En otro paquetito Pero esto sí Lo reconozco Que esto lo hice yo La Las botitas Y esto no Esto no Pero esto Sí Esto es mío Esto es trabajo mío Que me ha vuelto Ya en día Bien Y esto pues lo usaré Yo también Para otros trabajos Claro O también a lo mejor Le pongo Las botitas Muy monas Le pondré Un lacito O un clip Y lo pondré En mi árbol De Navidad Y esto que es mío Esto sí Para más Lo apartaré Y esto también Para mí Pero este me lo quedo También este me encantó No es que el otro No me encantara Aunque también Pero tengo el troquel Y marquitos de eso Ya no tengo más Mira Me ha mandado Este otro paquete Que viene así Que pone Meritima Es una Es una Es una casita Una casita de Navidad Y este es el tejado Y el tejado Viene para armarlo Si no Ay Mira Esto va así Bueno Un poquito más para arriba ¿No? Así Porque si no Va a ir A ver Así Es una casita de Navidad Muy mona Que además A su vez Es una cajita Que se abre Así Este sería el packaging Mira la casita No tiene Mira que bonita ¿Veis? Con las pegatinas Un poco maltratada Pero bueno Ahora yo lo puedo sacarlo Ay Mira las piruletas Que bonitas Son preciosas Y dentro Viene esta bolsita Y esto se vuelve a poner así Y se pone el tejadito Y esta Esta sí que es muy chula también Que bonita ¿Veis? Así Esto se lo voy a quitar Porque si no Se va a terminar De romper Y está a punto De romperse ¿Eh? Y entonces Vamos a abrir Lo que trae Aquí Lleva Una Una pinzita Con una bota Y a ver Aquí Hay un montón de cosas Mira viene Un tag De madera Ajá Vienen Estas pinzas Que también me suena ¿Y qué más? Ah Vienen recortes De papel Que para hacer poker Vienen muy bien Esto A mí me gustan Esto Que está en 3D Que es para ponerlo En una tarjeta De navidad Este Este Mira que chula Que chulas Son bonitas Este tag Aquí vienen Más papelitos Más papelitos Aquí vienen Más tag De maderita Galletas De jengibre Ah que chulas Estas me gustan También Que bonitas Botones Botones Así otoñales Oye estos botones Parecen de nácar Que bonitos son Mira Ay Tiene el brillo De la nácar ¿Veis? Que tiene el brillo De la nácar Me han mandado Maripositas De esta También Más papelitos Y este Este lacito Esta tela De saco Que bueno Esto Siempre viene bien Porque esto se utiliza Para todo Esto es Sí ¿Veis? Esta tela De De saco Que es muy Muy chula Mira Aquí hay uno Que creo que son unos Calcetines Si mal No me equivoco Eva me manda Calcetines De lenguaje Mira Que chulo Que yo me los pongo Porque además Allí en Oane En invierno Hace mucho frío Y estos son calentitos Sentaros Porque aquí hay paquete Para parar un camión Madre mía Mira Con doble lazo El lazo es muy bonito Lleva una estrellita Endorada El rojo Es muy bonito También ¿El rojo? A ver Mira Porque tiene mucho brillo Y es muy bonito Mira Aquí hay un paquetito Y aquí Anda Mira lo que me manda Washi tape A bet Washi tape De navidad Mira Que chulo Que bonito Muchas gracias Son muy bonitos Son vintage Pero son muy finos Son muy bonitos No sé Si se van a ver A ver Trae Vascocho Mira Y son muy chulos Son muy muy bonitos Muy bonitos Me gustan Me gustan así Son muy bonitos Muy chulos Qué bonito Mira este Qué bonito Y este también Y bueno Todos La verdad Es que son bonitos Todos El primero también Qué bonito Y la cajita Donde viene Es muy chula Oye Que me ha gustado Mucho esto Eva Y los calcetines Te lo agradezco Mira Me ha puesto Estas campanitas Uy En esta A ver si lo puedo En esta pincita Son unas campanitas Como de resina Qué chulas Son Muy bonitas Y aquí me ha vuelto Ah Más washi Me ha puesto Más washi ¿Y de dónde he quitado yo La Ah Esto está cerrado Con Con velcro Con velcro Pues si era con velcro Se había desperado El velcro Ay A ver Y estos son También navideños A ver si sale Mira Me ha mandado esto Que son bonitos También A mí me gustan Son chulos Pues esto Me lo ha mandado Y el paca tiene Muy mono A mí también Me gusta el paca Muy bonito Ay Mira Aquí me ha mandado Un megapincho Scrapero ¿No? ¿Esto qué es? Un megapincho ¿No? Es mucho más grande A ver Pues yo creo Ah no Es un boli Ah Que Uy Un boli que me lo acabo de cargar Acabo de sacar la La punta Espera Es que Esto es con la mina del boli Se van ensartando Estas cuentas Pero a ver Cómo ahora le saco yo Sin quitar Esto No puedo Uff Que va Mira En fin Esto lleva ahí Un taponcito Que para quitarlo Voy a tener que coger un Esto lo tengo que pegar ahí Y para cogerlo Que lo estoy poniendo todo perdido Y para cogerlo Voy a tener que Mira ¿Veis? Ya lo he manchado Ya Ya le he cogido un Esto se quita con el Porque esto no sale de aquí Tan fácil Que va Y claro No puedo agarrar eso Porque está metido ahí Esto lo limpio yo con un alicate Pero mira Me he puesto a mano perdida ¿Veis? Y es muy bonito Y aquí me ha puesto Esto de campanita Que este Si mal no recuerdo También me recuerda mucho A mí Y un bastoncito Son muy chulos Muchas gracias Pues no tenía ninguno Y este papel Me encanta Es como Si os fijáis el papel Es esta camiseta Es esta ¿Veis? Es la misma Es la misma Claro Y me ha mandado Esta bolsita Que pone Best Cream Este es un troquel Muy chulo Que Yo le he visto Lo que pasa que Que ¿Para qué quiero ya Tantos troqueles? Viene agarrado Con una Con un lacito Rosa Con un lacito Rosa Y dentro Me ha metido Dos bastoncitos De De caramelo Pero de caramelo De verdad Esto se puede comer Si, si Y la bolsita Es Súper graciosa Mira que mona Es monísima La verdad Que es muy Muy bonita El lazo Vamos a ver otro Porque es boñón sin Mira Aquí hay otro de navidad Que viene también Con el lazo Que pone Merry Christmas Y este Creo que el lazo Si que se puede quitar Ah el lazo De antes Que no le he llegado Acerca Mira Que bonito Que lazo Más bonito ¿Verdad? El rojo Que tiene Es muy bonito El lazo La verdad Ah mira Esto Que es una bola Para hacerlo En 3D Yo tengo una De navidad Y la tengo A mitad De hacer ¿Veis? ¿Veis? Y esto debe Es muy bonito La tienes que pintar Y tal Y queda muy bien Mira cuando no sepáis Está tiqueta Cuando no sepáis Que dice Ay es que con pintura Muy entretenida Y tal Con rotuladores Con rotuladores Del chino De esos brillantes De purpurina Quedan estupendos Y después le dais por encima Un barniz Transparentes Y quedan chulísimas Y le podéis meter Hasta ley Algún día Haremos alguna junta Mirad que moñita Viene acompañando Que se ha salido Al cogerlo Viene acompañando Este paquete ¿Veis? Y os enseño Y veo También yo Lo que El paquete Esconde A ver Ah Mira Ah que chula Me ha mandado Una mascarilla De la cara De Papá Noel Que guay Que dice Relax Mira Una mascarilla De Papá Noel Y me ha mandado Esto para la nevera Que también ¿Veis? Que lleva un imán Por detrás ¿Veis? Y lleva su lápiz Y un toma nota Muy bien Aquí tenemos otro De Navidad Y esto para mí Que es una caja Que es una cajita A ver Ah mira Me ha mandado Una casita Muy chula De maderita Me ha mandado Estas cuentas Doradas Hay de varias formas Y también estrellitas Y también estrellitas doradas Muy chulo Muy muy chulo Y aquí hay algo más Ah mira Me ha mandado Esta cajita Que pone Merry Christmas Y dentro está Pues lo que yo le mandé Exactamente lo mismo La pincita Del Del ciervo La pincita Esta no la recuerdo Pero esto sí Navidad Esta tampoco Y esto sí Y creo que la cajita También Ya tenemos otro de navidad Que viene Muy muy bien Envuelto Con un montón De De cositas Envuelta Que Lo que voy a hacer Me voy a levantar Y lo que voy a hacer Es que voy a coger Una cajita Para meter todo esto Porque no lo quiero Lo que voy a hacer Y Abro Ah mira Me ha mandado Un bule Ah muchas gracias Eva Que bonito Es precioso De verdad Que guay Es que me encantó Yo lo vi Y dije Que bonito Y es que te ha quedado Pero bonito Espera que voy a quitar Para poderlo enseñar bien Y mira Es súper bonito Me encanta Que bonito Yo se lo vi a ella Y yo no sé si se lo dije Eva Que bonito te ha quedado No sé si se lo llegué a decir Porque como Hemos estado tan liado Para que lo veáis bien Que no me estorbe nada Y mirad Y mirad que bonito es Mirad por detrás Esto tiene un trabajo Que no veas Ya os lo digo yo Mirad Que bonito Mirad que aplique Mirad el papá noel colgado Aquí Aquí Que bonito Mira La casita El guante Y todas las cintas aquí colgadas Mirad la portada Es muy bonito Que bonito Está todo cosido Mirad las puntas La esquina Todo eh Esquinera adentro y fuera Mirad Muy muy bonito Esto tiene mucho mérito La verdad es que sí Mirad aquí hay otro charm Colgado Mirad Este es escocés Que bonito es Este un guante Una casita Si si Muy muy bonito A mi Yo como la urraca Me gusta todo lo que brilla Y os lo voy a enseñar por dentro Es que Mirad Que lazo Lo cierra Mirad que puntilla Está lleno de puntillas Por todos lados Mirad Que bonito Todo cosido Es super bonito Este está No Este no está cosido Para poner por ejemplo Una leyenda Si vaya por una foto Un apunte Este si está cosido Mirad Que cosa más bonita Mirad por aquí Uy que bonito Esto Es precioso Madre mía Para poner fotos Para poner fotos Que bonito El bolsillo El bolsillo Es precioso Ya os digo Que todo cosido Mirad aquí Que trabajazo Mirad Con distintas puntadas Mirad Mastag Aquí Mirad Esto Este se saca Que son dos tags Ha sido un tag Y este yo Yo diría que Que también Pero Está pegado aquí Pues no lo sé Y el Esto no se abre Ni nada Ah sí ¿Veis? Mirad Qué bonito Mirad Qué bonito Es una pasada Mirad Para poner fotos Qué pasada Está muy bonito Eva Es precioso Qué cosa más bonita De verdad Qué muy bonita Mirad Qué puntilla Es muy bonito Este es Se pone aquí Mira Con fleco Este está Embusado en caliente Muy bonito Mirad Con sus sellos Su puntilla Mirad Oh Qué bonito Este A cual más bonito Mirad Qué bonito Qué puntilla Qué plazo Puntilla Precioso Qué bonito Esto es Para guardar Meter aquí Foto ¿No? Qué bonito Es muy bonito Todo cosido Mirad Tiene un montón De detalles Hasta el clic Esto también Aquí tiene Más tag Qué chulo Aquí va cerrado Qué bonito Mirad Qué bonito Aquí también Mirad Qué bonito Es precioso Y este Y este Ha hecho Una shaker Mirad A ver Si se puede mover Está cosido Y es shaker Con un tul Y el shaker Y con la cosido Con hilo dorado Qué bonito Mirad Por aquí Ay qué chulo Es muy bonito Mirad Qué puntilla Qué bonito Es muy bonito Y tiene Y tiene departamentos Por todos Mirad Qué bonitos Son muy bonitos Mira el papel Mira Todo cosido Es que esto Tiene un trabajo Que lo veas Mirad Qué puntilla Aquí haciendo Es fluffí 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 Qué bonito Es Esto es un bolsillo No No Esto es así Mira Qué bonito Mira Es muy bonito Aquí otro Que se abre para allá Mira Aquí va otro Y aquí otro Más No Este está pegado Mirad Qué bonito Un bolsillo Mirad La rosa Es preciosa Mirad Qué puntilla A ver Por aquí se va A ver Uy Espera Mirad Qué puntilla Cuando me digáis Qué bonito Y aquí Le ha puesto Como un trozo De guasi Y parece Está cosido Mira Muy chulo Aquí otro Bolsillo Con un montón Ah De tela Sellada Si yo también Sellé tela Ah Yo te hice A ti una bolsita Con un sello Pintado No 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 Que todavía No lo he mandado Está aquí Qué bonito Es muy bonito A ver Cómo la meto yo Aquí ahora Más o menos Mirad Qué chulo Pues la muñequita Que yo te he mandado Es que Morel Me la mandó A mí Encima de un paquete Adornando un paquete Y se parece A esta A esta Así también Es muy bonita Es muy bonita Mirad Qué bonito Urua Qué encaje Mirad Qué bonito Mirad Este La rosa de los vientos No Un cristal de nieve Aquí hay un bolsillo Hecho de tela No te lo pierdas Qué guay Un bolsillo Hecho de tela Sí, sí Mirad la mano Qué guay Esto no vea Esto tiene Para entretener Esto también es tela Esto tiene Vamos Madre mía A ver Este no se saca Más No Este va aquí Y este aquí Mira Merry Christmas Qué bonito Mirad Ay, qué chulo Esto qué Qué bonito Parece una vela Mirad Parece una vela Y esto Qué curioso Ahora lo tengo que ver yo bien Y tranquilita Qué chulo Aquí hay un tag Mira Una fotografía rota Otro trocito de tela Mira Con una diana Sellada Todo cosido Vuelvo al giro Mira Otro bolsillito Con más Y Esta sería la portada Pero vamos Que esto ya os digo yo Que aquí hay trabajo Vamos Decir Bueno Me voy a meter a coser Madre mía Es súper bonito Todo muy bonito De verdad Eva Que todo es muy bonito Pero esto tiene un trabajazo Vamos Pero trabajo Eh Bueno Pues empezamos con Halloween Si queréis Mirad Esto Es Halloween Del Halloween pasado ¿Vale? Entonces ya me ha hecho este paquetito Mira Con esta etiquetita Con una brujita Y vamos a ver lo que me ha metido para Halloween Ah pues mira Me han metido dos bastidores De maderita Para bordarlo Que ya vienen con los agujeritos hechos Y aquí me han mandado uno Que ha hecho ella Que no ha bordado Esto es trampa Eva Hay que bordar Hay que bordar Ella ha cogido y le ha pegado un papel Y ha dicho Ea Pues ya está Mira Estos son los que me ha mandado Ya para que yo haga Y este Y este es el que me ha hecho ella Que ella ha cogido y le ha pegado Por aquí Un papelito de una brujita Y por aquí Otro Que está buenísimo Está buenísimo Pero Están buenísimos para bordar Y se puede bordar la lana Y ahí lo Le pone un hilo doble O cuádruple Y se borda Está muy bonito Muchas gracias Y el papel Chulo chulo Ah Y me ha mandado Un llaverito Que pone Bup Que pone Bup Un chonky de estos Que pone Bup Mira Muy chulo Que pone Bup Muy chulo A ver Pero si lo puedo Quitar de aquí Que no voy a poder Ahora Ahora Mira Muy bonito Muy finito Muy chulo De verdad Me ha gustado mucho ¿Qué más? Es papel Por aquí Que me ha mandado Más Otro paquetito Con otra Dedicatoria Pero no tienen No tienen número Ni nada ¿Eh? Simplemente Una dedica Pero esto Lo rompo Porque esto Es Cosas de estas Y esto No lo puedo No puedo tener cuidado Se rompe Anda Y me ha mandado Una escoba Que chula De tul No la voy a ver Mira Una escoba De tul Con un Colgante Y una moñita negra De 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 Lentejuela Mira que chula Este No lo voy a abrir Porque si no Se me va a pelundar Aquí hay otro Vamos a ver Lo abro por aquí Porque no puedo quitarlo ¿Qué pone ahí? Wish power Brujas al poder Que voy a abrirlo Igual Así Porque si no No van a dar La uva también Y además que esto no Como está pegado Con el celo Pues termina rompiéndose Mira Que me ha mandado Que mono Mira que bonito Es como una carta De esta De No sé como se llaman Una carta de esa De Que te echa la buena aventura Pues Temón La luna Mira que bonita ¿Veis? Va enganchada ahí Ah que chula es Y mira Es Pues como Un librito Un álbum Ah mira Tiene shaker Está cosido Tiene aquí un bolsillo Un bolsillo Con Dos bolsillos Con un montón de pliegue Mira Me ha mandado Una cucharita ¿Veis? Y Lentejuelas Negras Y Moradas Y cosido Todo Todo alrededor Y esta cucharita Esta cucharita No la has hecho tú ¿No? Tú eres la que no podía Tocar la resina No, no me acuerdo Si era La que Que me dijiste Que tú con resina ¿No? Ay Pues será comprada Mira que bonita No Esto no he comprado Esto he hecho a mano Y Después Me ha mandado En el otro bolsillo Esto ya es oro Pulpurina En verde Morada Negra Y naranja Los colores de Halloween Que chula No la voy a abrir Porque se puede Aquí Lear Lo más grande Y esto Es exactamente igual Y la cucharita Muy chula Y esto Está todo cosido Y Lleva Shake Y después Aquí Que lleva Anilla Me ha hecho Ah Esto no es indirecta Para que yo haga Los tengo de verdad Pero no me he sentado A hacerla Que yo haga El Ya no me acuerdo Ni como se llama Tengo todo Para hacerla Pero es que No me he sentado A hacerla Esto Que se Que se pone así Y Y Y se ponen tus datos Y Me lo han dado todo ¿Ves? Lo que se Esto La tarjeta Esta Esto Que es el último grito Ahora todo el mundo La da por hacer esto No es que no me acuerdo Cal Memory Mira The Halloween Bu Con una checker Y todo Black magic Mira Lleva ahí una checker Y todo Cosida con tul Con caramelito Estupendo A ver si me pongo a hacerla Yo tengo todo Tengo los troqueles Tengo de Halloween Tengo de San Valentín Lo único que no he tenido Ha sido el tiempo Pero Lo tengo todo Para hacer A ver si me pongo Y lo hago Y además Tengo ganas De hacerla Mira me ha mandado Hasta el papel Para que lo haga Ay Que bonitas son Me gustan Además me gustan mucho Y ella me mandó Tengo el aparatito Para colocarla Que también tengo el troquel Pero Mira Me ha mandado Marquitos de fotos Ahí están Para que haga Mira Esto Que guay Me ha mandado Ventanitas Mira que mona Que ella la hace Muy bonita Tengo unas de navidad Hechas por ella Que las tengo guardadas Como un paño Porque son preciosas Porque son preciosas Del año pasado Y esta Mira Y aquí Pues igual Para que haga Esto Para que haga Ornamental Ornamentos Adornos Envellecimiento No se como se dice Envellecimiento Que chulo Eva Muy bonito todo De verdad Que muchas gracias Que me ha gustado Todo un montón De verdad Incluso Y la carpetita Está preciosa Ay Es que ¿Sabes qué? Que cojo esto Y no la puedo cerrar Ahora Mira Es que bonita Es que Es preciosa Que bonita Muchas gracias Eva Me gusta mucho Seguimos con Halloween Aquí hay otro paquete Igual Con Con un De estos Taj Y Vamos a ver Que trae esto Ay Que guay Mira Son bolsitas Para hacer Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuántas hay? Hay un montón Para hacer cosas de estas Bolsas de regalo De Halloween Ah pues esta muy bien Al año que viene Gracias Ya las tengo Ah mira Me ha mandado Un banner de madera Esto también me gusta A mi A ver si hago algo Con él Porque tengo en la cabeza Hace muchas cosas Pero no me puedo sentar Esto que se habrá caído De algún paquete Que es otro Muy chulo Con la embrujada Aquí Otro paquetito Y esto creo que son Si no me equivoco O tela O servilletas Ahí viene la embrujada Montada en bici Y creo que son Servilletas Servilletas Sí Dos paquetitos De servilletas Mira es que bonita Preciosa Me gustan mucho Muchas gracias Y este también Este se puede Este Pone Beat Me Se puede ir en la mano Con el sello que compré El otro día Que me enseñe el otro día Gracias por las servilletas Me molan mucho Aquí hay otro Mira de aquí Se le ha tenido que caer El otro tag Vamos a abrirlo Vamos 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 Aquí le pone Ah es una maletita De Halloween Que pone Mira Ah esto se lo ha metido aquí Para que no se Se aplastara esto Mira que chula Las maletitas Spocky girl Que guay Que chula Y esto como se abre Ah son cajoncitos Mira Tachán Y aquí vienen Eh Troqueles Troquelados Esta señora la tengo yo también De hace un montón de tiempo Troquelados De Halloween Este es uno Y aquí hay otro Que viene también Eh A ver Pues troquelados Una botella Y una manzana Parece De la cenicienta Y una botella La botella Si es chic Muy chula Gracias Esto ya Para el año que viene Para donde Por ejemplo El banner Este Muy chulo Muy Muy chulo Ala Pues ahí Es la maletita Eh No le falta un remache Que me decís Está súper chula Eh Y son cajones No le sale Como una maleta Es muy chula Y ya Creo que ya No Que quedan dos Aquí hay otro Chiquitín Y este grande Que voy a dejar Para el final Este Que viene también Con Su cosita de esta Esto Y vamos a ver Lo que es Por lo pronto Salen carabazas Ah Y son cierres De estos De americanos Que se cierran así Y veis En la puntita Le ha puesto Una bolita Bueno Bueno Cada uno Lleva una cosa De Halloween Muchas gracias Eva Son muy chulos Y ya por último Este Que también Viene con su tag Y que es Muy grande Enorme Vale Ala Mira No lo vaya a ver Es un bolso A ver si lo puedo poner Así Mira Es un bolso De Con los colores De Halloween ¿Veis? Yo vi este bolso También hacerlo A ella En su canal Con sus asas Cosidas Doradas Y yo Tiene un tutorial En su canal De hacer este bolso Que esto Y esto Era una caja Y el del centro Otra ¿Veis? Que chula Puede ser Estupenda Muy bonita Mira De Halloween Es muy chula Y aquí En el centro Le ha metido Uy Bueno Luego lo abro Vamos a abrir Primero el de los lados Bien cerrado Con un Velcro Y dentro Ha metido Chuches De Halloween Chuches De Halloween Y ahora Voy a enseñaros Lo que hay en medio Que creo que se abre Por aquí Mira Pero es que no le falta Un detalle La piruleta Mira El fantasma El caramelo Mucho Un imperdible Que pone Book Ah perfecto Otro bolsillo Otro bolsillo Anda Si será Será por falta Vale Otro bolsillo aquí Y este Que se abre Por aquí Tiene una lengüeta Y mira Aquí me ha metido Un boli Que es un zorro Naranja Y una cajita De caramelo Que me la ha donado De Halloween Con un lacito naranja También complicado De De comprarlo Porque el lacito naranja Tampoco se encuentra Negro Sí Negro Naranja Negro Las bolas Mira Que me la ha donado ella De Halloween Esto que es gracioso Y aquí dice Gire ¿No? No No Es que Con chicle Y está guay Y Este ha sido El super regalo Que me ha hecho Eva De Halloween Del año pasado Y de Navidad Y esta bolsita La había guardado Y esta bolsita Tampoco La La encuentro Para ello que viene Para mandar Yo mis cositas Pues nada más Esto ha sido El Nada más y nada menos El inter Que me ha hecho Eva De Scrapchic Eva Si No la conocéis Pues pasaros por su canal Que lo voy a dejar linkado ¿Eh? Porque hace muchas cosas chulas Sube vídeo Todos los domingos Aunque ahora También está subiendo vídeo Entre semanas Porque No sé si son de Happy Que haya recibido Muchos Happy Yo que sé Pero Entre semanas También está subiendo vídeo Porque yo lo he visto Y hace cosas muy chulas Y le gusta mucho la costura Y bueno Ya habéis visto El burlet yunda Que vamos No tiene desperdicio Le gusta mucho coser A Zorro le da Una puntadita A Máquina Cuidado Y nos vemos pronto Chao Teleёзno Subtitulove Hay้ Miller De La Máquina De La Máquina ! Esa no me hagem La Máquina Subtitulove Y la Máquina La Máquina Los tiempos Y la Máquina Gracias.